¿Quién me hace beso? ¡Mandine! 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 Cuando uno reza, me reza, pa' que se acabe la guerra Y el trombo se va a acabar, el bol se da una pareja ¡Mandine! 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 Esta gran cepilla que no te canto, por eso no tengo dudas Porque estoy representando a mi gente denso de Cuba ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Matías! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Felicidad! ¡Y hoy tenemos que ser cuba! ¡Oye! 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 Esta noche canto a cuba y lo con tremendo respeto porque yo vengo señora de Venezuela muy adentro ¡Oye! 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 Ahora, casándole a presentarme Mira como es que lo quiero Por esta noche seguro Mira lo que es que lo quiero